Bueno, ¿tú sabes? ¿Están muy lejos o qué? Sí, están muy lejos. Bueno, dices, bueno, perdamos tiempo, pero piensa que en el caso de NK, nos hundan o nos jodan los animales o lo que sea, hemos perdido mucho más tiempo. Es que tiene toda pinta de que van para allá, ¿eh? Joder, mala suerte, no hay ahí sin acento y mal. Pobrecitos, van a sufrir nuestra vida. Mira, de esto, para coger el suministro. Hostia, el cerdo está llorando. ¿Qué viene de comer? No, me tiro. Yo me tiro, ya está. Dale, dale, come. Dale, come. Venga, me tiro. Vale, ya está, no, ya me puedo. ¿Hay plátano? No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no lo vas pidiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No le he dejado de ver? Pues ni idea. ¿Y yo? Ah, sí, en la derecha, sí. Y yo. Ahí se aparece ya la sirena. Joder, hacia el barco. Vamos a la misma isla. Ahora empezamos a decirles, vamos a llevarnos bien. ¿Qué hora tenemos? No, 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 ya no me fío ya. Ala, ala, 300, venga. Cuidado con las rocas que tenemos enfrente. Un picazo, sí, vamos a la misma isla. ¿Qué, que me he caído, loco? ¿Te has caído? No, desde las escaleras de las que tengo. Coño, me ha dado un logro ahora. Sí, no, sí, esto va un poco. Voy a esconder el cerdo, ¿eh? Es de tu... Voy a ponerlo abajo. Tu rival ha parado un ataque y luego te lo ha devuelto a lo siguiente o algo así. ¿Dónde está el cerdo? El cerdo lo he puesto abajo, debajo de las escaleras. ¿Quiere subir a velas? ¿Pollo dónde está? ¿Dónde está vela? A los cañones. Quitarme velas, quitarme velas. Vale, el pollo lo he puesto en la del cerdo. Ah, quitar velas rápido. Te quitarme velas. Menos lado atrás. Trata que enfrentamiento, ¿no? Buenas noches. Vale, vamos a ver qué. Bueno, pero... ¿Diparamos directamente? Sí, nos paramos en posición y disparamos. Bajármelo a vela delante. ¿Te lo vamos a tener que subir otra vez? No, voy a hacer el tiro abierto. Cuidado que a lo mejor alguno se ha tirado. Yo no quería, pero viene a nuestra isla, pues... ¿Cómo se nos tiene que ver de noche con los guantes? Toma y que se te van los pantalones. Lúce, ¿eh? Eso, eso. Cuidado ahí delante. Cuidado. Quitarme la vela, quitarme la vela. Quitarme la vela delante. Rápido, rápido. No, este. No, este. Quitar la vela, quitar la vela delante. Con la vista, dice. Sí. Bueno, estábamos. Han echado antes. Sí, acá han de estar aquí. Vale, pues colócate para poder cañonearle. Cuidado que está aquí. Cuidado que está aquí. Cuidado que está aquí. ¿Te quito la vela? Sí, quitar, quitar. Cañonear. Espera, voy a quitar la otra. Ser, ayúdame. Le he dado. Apuntaba. Apuntaba. Apuntaba abajo. Arriba si no dispara. No, pero dispara cañones. Deja de sniper. Sí, 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 dispara cañones. No, me ha dado, eh, la mía ahora. Apunta abajo. Salta a su barco. Estar atentos. Mierda, mando. Escucho a Aguasir, disparando. Mierda, tío, mando otra vez. Estás curando. Reparo yo. Vale. Y hace falta. He matado uno, al otro le he tirado del barco. Ha subido ya. Me mataron. Se están hundiendo, en serio. Escucho el agua. Vale, vamos a salir. No paréis. No paréis. Hay dos arriba, uno le he matado y otro. Cuidado. Me tiró. Dol. Estás hundiendo. Toma, les he dado donde están los cañones. Me han matado. Me han matado, tío. Me han matado de una bala. De una bala. Da igual. Estás atento, eh. Igual se reparan ahora, eh. Porque me han muerto y se han muerto a Tommy. Buah, llega a venir el masco. Ninguno que haya muerto, tío. Estos están reparando. A ver, pues Tommy, te vienes tú conmigo al PvP. Ellos dos que disparen y estén atentos a nuestro barco. Estoy muerto todavía, eh. No, te he escuchado en nuestro barco, eh, señores. Vale, bajo, yo repara, que ya estoy apareciendo. Sí, sí, voy. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar pendiente. Coño, no lo he estado oyendo. Yo estoy muerto. No lo he ido. Pero oscuro. No me gusta eso y ya está. ¿Qué te queda, Tommy? Ya estoy aquí. Mierda, están arreglando. Venga, vamos a... ¡Vamos, Tommy! Vale. Espérate, Tommy. Sí, sí, ya estoy aquí. No digo... Espera, para, Tommy. No vayas, no vayas. No vayas. Me han cortado el salto dos veces seguidas. Vale, he matado a uno. He matado a uno de ellos que estaba reparando. Vale, voy. A estar atentos, eh. He matado al que estaba reparando a base de... Y... No vio en el nuestro, achicando. Le he pegado cuarenta esparazos... Y me ha matado. Seguir disparando. Estoy abajo. No pueden reparar. Seguir disparando. No pueden reparar. Tienen solo un agujero. Disparar abajo. Tienen casi todo hundido abajo. Disparar. Solamente tiene un agujero. Allá creo que ha muerto un gordo. Pero va a aparecer. He matado. No pueden reparar. Disparar ahora al primer piso. Hacer la casa. Primer piso ahora. Vale, primer piso. Ya está hundido todo el piso abajo. Primer piso todos los disparos. Vamos. Tenemos agua, eh. Están hundidos. Están hundidos ellos. Reparar el nuestro. Están hundidos. Tenemos bastante agua. Vale, para Ríos. Están hundidos. Vale, para. Que se saca el agua. Sí, se hunden. Fuera. Eh, 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 eh. He matado a otro. He matado a otro. He matado a otro. ¿Han hundido? Sí. Están hundidos, sí. Oh, no, no. Es un bug visual, sí que están. Vale, 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 vale. Voy para allá. Bueno. He matado a dos. Ya está. Sí, se acaba de hundir. Estas son. Respawn. Vale, estos dos no pueden respawner en el barco. Yo no tengo balas, eh. Vale, yo sí. No puedo coger balas porque se ha hundido. Creo que no hay ninguno. No, desapareció. Un cofre. Un cofre. ¿Qué dices? Un cofre solo. Un cofre ahí. Y está la sirena. Sí, sí, no, pero eso es normal. Voy a quedarme por aquí. De legendaria en legendaria en el mundo ya de repitación. Bueno. Pues ya estáis difíciles. Es lo que te digo. En vez de disparar todo el rato lo que hay que hacer es disparar y saltar abajo. Sí, sí, sí. Bajar abajo. O sea, no estar arriba. Bajar abajo y ya está. Sí, sí, sí. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hago yo siempre. Eh... Cuidado con la serpente. Levantar a la encrua. Ahí está. Levantada. Hay alguien en el agua, eh. ¿Es nuestro? Soy yo. Ah, no, me presento por lo que haces aquí. Coño, mierda. Tíbulo de... Voy a ponerme detrás de la sirena. No sé si no me hacen nada. Sí, no le vuelas agresivo. Yusti. Cómo me vuelan las rayas. ¿Cómo va? Que me va a morderar. Sí, le estás afirando. Ah, no, no, se está pillando. Se está pillando, pero... Sí, se está pillando. El, el... Vale, atentos a subirme en la vela detrás. ¿Quién se está pillando? O da igual, estamos ahí, ¿verdad? Es el tiburón. Ah, vale. Voy. Ah, da igual. No, ya se va, eh. Esqueletos. Hombre, ya voy. Ya voy. Claro, le he disparado yo. Muerte, muerte. No, no me lo subas, no me lo subas, no me lo subas. Seguid, seguid. Yo creo que... Id todavía. Podría acercaros un poquito más todavía. Yo os digo cuándo no. Peguí, peguí. Qué cojones, ¿cuántos cañones hemos gastado, tío? Yo echaba ya el ancla... No. ¿Ya hay chancho? No, espérate. Vale, subo el cerdo. Qué chancho ahora. ¿El cerdo cómo está? Bien, está bien. Vale, la hemos echado muy pronto, pero bueno. ¿Qué más hay que traerse? ¿Acá? Eh, traerse... Aquí, aquí hizo una escaleta. ¿Quién se queda? Vale, me quedo yo vigilando. ¿Te quedas tú? Vale. ¿Cuánto hemos gastado de... 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 balas? La mitad. Uf, bastante, sí. Aquí hay tablones, balas, plátanos, de todo. Es que también es que han aguantado muchísimo. ¿La has cogido el cofre? Bien. Es que esos... Esas otras han estado haciendo misiones y solamente tienen un cofre. Sí. Un espacio inútil. Bueno, bueno. A abajo no están. Hay que subir. ¿Están arriba? ¡Oh, mierda! He llegado. He llegado a mitad de camino. He llegado arriba. He llegado a mitad de camino. Un buenísimo la bastaneta de todo. Yo no oigo la música todavía, ¿eh? ¿Cómo que no te hablo apenas? ¿No me hablas conmigo? No sé lo que pasa Juan, se le iba para atrás de la isla. Y bueno, es que hemos llamado. Ya están. No están arriba, ¿eh? No están arriba. Creo que van a estar, van a estar en la cueva Oh, una serpiente, venga ya, también En la cueva está lleno, no lo sé, ¿viste? No me pastéis que está bugueada No, pero es que hay dos cuevas Abajo, abajo hay una Oh, te mata Mira Abajo hay una Yo esta isla nunca la he visto bugueada Mira la va, aquí están Hostia, no Que principiantes hemos sido la misma La ancla está echada Ah Coño, 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 coño ¿Qué haces si hay alguien? Son de oro, son de oro, son de oro Sí, sí, pero que hay uno arriba Y otro abajo Más, míralo Me han matado Oh De donde no va la Esta forma es A mí se le oís corriendo De ahí tú entras corriendo No, no es rápido La equipa detrás tuya Me lo he llevado yo todos los tiros Eso sí, yo huía corriendo No lo has mojado a ese, está fallado La palmo, la palmo Es que le he dado al de atrás Así era, sigue estando ahí Ya, pero eso puede haber un bug Yo de vosotros iba moviendo el barquito Para intentar hacerlo con los cañones Porque No sea un poco jodido Día 27 A día 17, tenemos 10 días Ya estoy de vuelta Otro de los dos Se acaba de pirar la sirena No, no, sigue ahí ¿Seguro? Ah, bueno Puede ser que alguno quede por ahí en la isla, ¿no? No, 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 no Eso es un bug Pasado Vale, pues Vamos yendo ¿Están saliendo aquí? Bueno, da igual Levantadme la mayor y el trinquete Joder, que vamos joyadísimos, cabrones ¿Siguen siendo de oro o lo habéis matado a Rota más? Vamos haciendo muy lento nosotros, ¿eh? Es que lo estamos haciendo muy lento Porque no hemos puesto a mirar a él este Y tal A ver, es que es algo inusual lo que acabamos de ver, tío Pero vamos, pero vamos, vamos Tommy 20 Si no está viniendo nadie ahora mismo Es que es por el cero, tío Es que es por lo que no me gusta, tío El puto cero Si le das un plátano ahora antes de bajarte Se resetea el Sí, pero El capitán este sigue por aquí Y no hace más que salir nuevos asqueletos de la isla Me cago en mi vida ¿Has cogido la calavera? He estado aquí fuera en la playa ¿Chocas con el muelle o les estoy dando? El muelle no, mejor ¿Me los pongo? Sí Eh, les va el balandro de aguantado Sí, los estoy dando ¿Qué, qué? El balandro que va hacia ellos Oh, normal Por lo que tenían ahí Vuelvo al barco Es que no tengo plátano Todavía quedan mal Vale, uno fuera ¿Dónde está el otro? Han salido de la isla Estoy aquí Vale, voy a por malas A ver, refirme De aquí para la isla Vale, por aquí Hola ¿Estás atontado? Sí No Han salido dos Vale Que todavía faltan por matar Falta uno, ¿no? Ahí está Qué buena Vale Vale, sale aquí el otro capitán Vale, voy a poner una mala Bueno, sale aquí Que ya va a venir Y el de oro también Están sacando ya la galeona En ellas, tío ¿Qué? Que se van ya Normal, tío Sí, pero creo que han loteado todo Voy a suciar con la serpenta Voy a bajar la de atrás Voy a ver cómo va el cerdo 48 No, no, ahora se verá cuántos Que los corten los cofres ¿Por qué no me escupan las serpientes? No, no, no Baja las velas, no más Ha dicho a que outpost va a mal, ¿eh? No De todas formas Ya está Venga, hemos terminado aquí Esta la del outpost Vale, tío Vamos a entregar la del animal Estás con el cerdo No me gusta Es un coñazo, tío Aquí, aquí Aquí outpost va mal ¿Qué outpost es ese, tío? ¿Al que van? Al que van será Plunder, ¿no? ¿Por dónde están? Sí, están yendo a Plunder Pero mira, te digo ya mismo Si estamos en subservidor No No 60 cofres dicen que han robado Y vengo calavera Vale Ah, que también tenía calavera En los pavos Sí, sí, vale, antes, ¿eh? Pobre gente Es que va mal Empecerando esto Tampocos Me da una pena A ver, ellos saben a lo que se arriesgan Vale El capitán muerto Falta uno Oros Eh Uno Que queda de oro Que de hecho está aquí ya El antiguo Tommy diría Qué mala gente, tío Lo que no se han hecho El nuevo Tommy les dice Que se jodan Ellos también lo habían hecho lo mismo Eh, ¿habéis llevado calavera al barco? Entra en la playa Sí, está todo bien Vale, son Son ¿Te has llevado antes una maleante ya? Sí, sí, me he llevado una maleante Está en la segunda Se han pillado en una piedra ¿Qué me van a matar otra vez? Dispara con el cañón Tommy Bueno ¡Oh, Dios! No, no, no Es que los de Es que los de Es que los de Son asquerosamente Muy buenas Voy a traer los par Venirse Vamos Han empezado a salirme ahí por detrás Así Como que no tiene la cosa No, no, no Mira el click Tommy Sí, sí, ahora lo mira Espera Vale, pues este capitán es dorado No ha salido todavía ¿Qué cojones? ¿Pero cuántos capitán hay aquí? Cuatro Buah, me han fusilado Nada, ha subido No ha subido ni un nivel, eh Le ha ayudado bastante Pero no le ha subido ni un nivel ¿Cómo? A ver ¿Le ha ayudado bastante? Joder Les ha quitado Diez horas De coger cofres, eh Es que te imaginas Desenterrando La derecha lejísima Vamos a unirlo Oye, a lo mejor Tiene los mismos cofres Pues no lo veo Está lejimos Está Ahora lo vas a ver Con la luz No lo está El precio no lo hemos pasado No, no, no Sí, ya le veo No, no, no Están disparando desde la Sí, en la puta calavera con ahí Oye, ¿dónde estamos yendo? No, que estamos yendo al Naufragio Ah, bueno ¿Enclar? Naufragio No lo veo Hostia, este sí que está profundo, loco Voy a vaciarme No olvidéis de coger cosas ahí, eh Generalmente balas Sí, porque vamos Puede tener, ya puede tener los cofres de capitán ¿Qué, hombre, tiro yo también? Mmm, sí A la vela de la mala Hombre, ahora mismo no hay nada Alguien, tío, como odio que se atranque el personaje con algo No hay nada, tío No hay nada No hay nada Cojo materiales y me tiro Buena mierda Bueno, no hay el cañón Estoy mirando por si acaso Pero no veo nada No, para afuera Bueno, eso es Siendo mal de que no van a meter armas nuevas Ya no han anunciado que iban Bueno, está la camineada, el hacha de abordaje Uy, sí me muero Uy Y el esqueleto sí ha disparado Eh, que hay tiburón, eh Sí, sí Hombre, lleve ya un buen rato Alguna vez tenía que dar ¿Es una acción? Un segundito El tiburón se va a ir calentico Vamos a ver, ya El tiburón se ha muerto ¿Qué? El tiburón que se ha muerto Ah, vale Ah, bueno Nos han tocado los cofres facilísimos ¿Tú las eslas? Mmm Tengo que llevar esto y mira, lo mejor terminemos esto Sí, lo terminemos, yo lo dejo Sí Gira un poquito hacia el oeste Pero ahorita ya no hemos quitado los de esqueletos Que son un gran más coñazo Y ahora es que es sencillo Vale, ¿vamos a chavar y al baño? Ahora no La buta es que no nos he salido dos o tres dorados, tío Eso suena locura lo que suena Gracias, si estáis A ver, velas hacia la derecha Voy Vale, no, no está allí, pero... ¿Qué está acer-? Está cerca ¿Es que está cerca? No, un balandro Ah, vale, luego vamos a hundirlo A ver si nos da otra sorpresa, ¿cómo es de male? Me acaba de vender o algo No está en el puesto, ¿eh? ¿Dónde está el muelle? Vamos por allá, acercaré ¿Dónde está el muelle? Muelle, espérate Eh, justo... ¿Está en la vuela del medio? Justo enfrente Vale, pues que te meto las velas menos la de atrás ¿Estás seguro? Vale Creo que está más al norte que está en la vuela, ¿eh? No, 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 es este de aquí Creo No, 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 sí Vamos a bajar la vuela delante Creo No, 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 sí No, no, sí, sí No, no, está al otro lado, ¿eh? No, 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 sí, está al otro lado Joder, tío Con caña a la mierda No, espera, no, al otro lado no, ¿eh? Tienes que girar un pelín nada más Te quitamos la delante también Pero... Tira a la izquierda Tira a la izquierda No, 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 sí No, 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 no Tira a la izquierda 기대o No, 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 no Tira a la izquierda Claro, no, no Tira la izquierda Tira a la izquierda la serpiente también se entregan aquí por la reputación que dan por el negro en cambio el dorado te sube ahí ¿Quién ha echado ancla? ¿Quién ha echado ancla? Se sigue moviendo Sí, pero que estaba girando ahí el pymón hacia la izquierda ¿Habéis entregar el pollo rojo? Aún no Voy a entregarlo Voy a entregar el pollo, estaba debajo Cuidado con el balandro, ¿eh? No sé si lo estoy viendo Llevo el pollo Sí, pero no tiene pinta de que venga Lo que pasa es que yo de los balandros cada vez me fío menos Sí, sí, después de... Estoy cogiendo su minito Bien Ok Qué pena, me voy a quedar un peito del 38 ¿38 de dónde? En comercio Joder Sí, todo, tío El balandro, vigilarlo que lo vamos a ir a hundir ahora, ¿no? Sí, sí Sigue teniendo la esperanza de que estén uno de esos Nunca se sabe, imagínate Aunque tenga un par de cofres y cualquier cosilla Bueno, hay que coger... Bueno, hay que coger... Bueno, hay que coger... Unición Entonces se 21 le pasa el GOres T вой새 Elcéis мі Lle Ya Me hizo el balandro por donde lo ha ido cuando Mmm... Sí, creo que sí LoCL Sí ¿No? No, no me jodan Ahora sí, Yep Tomi, he vuelto al barco, me ha tenido que caer la calavera ahí en unas piedras que hay al lado de la tienda De la tipa esa ¿En las piedras? Sí, ¿no las veo acá? Llévate la calavera esa también No sé dónde está, tío Está, tiene que estar aquí Ah, vale, sí Ahí solamente queda la calavera que he puesto ya, ¿eh? Vale Y el cofre Vaya, va que se mueve, ¿eh? Sí, se lo está encarando ya Vale ¿Estamos a dos? Falta, Tomi Sí, se está encarando cosillas Vale, ponemos ya las velas a la derecha, si no está Tanto gana derecha Vale, larga vela, si no, el que falta hay que coja... Larga vela No 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 75 balas de cañón Vale, bien Bien Tomi, vete pillando sireno ahora Sí, 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 estoy buscando más malas ¿Puedo tirarme yo también? Ya lo voy a dar Eh, de todas formas, ese... ese... Este balandro está en el puesto de comercio allí, ¿eh? Se ha ido al otro, ¿en serio? Sí, se ha ido al de abajo Míralo, ahí Está entrando, va a vender las cosas Tú dirás Ah, vamos, igual No, igual tienen un sujeto No, igual tienen un puñado de cosas Claro Imagínate que tiene 60 cofres Y entre dos Acabo de quitar velas, ¿no? No, tenemos bien el viento Ah, él, dice Tío, lo que viene allí Sí Viene la policía Inspección Pero es que es mejor esto, ¿no? Cuando os diga, la echáis ancla, ¿eh? Vale Es que hasta me lo arrollamos, ¿no? O nos podemos ir hacia... No, sí, no, nos podemos ir a... No, nada, no gastamos balas en esta Ahora puedo pasarme como... Voy a comer fondo marino Es que lo estoy viendo Sí Sí, puede que sí Pues todavía tiene el ancla echado, así que... Ah, no, no, no la tiene, se ha acabado Tiene el ancla echado ¿Vamos a arrollarle? Sí, ¿por qué no? Vale, yo me la asociera ya, ¿vale? Según choque o... Ancla Vale Tú estate preparado Mira, mira cómo vuelve, mira cómo vuelven al barco corriendo Mira, 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 mira Están vendiendo todavía, tú Ancla ¿Qué cojones? Tío, me he hecho daño del golpe que has dado con el... Repara, repara, Luisa o... Luís o... Tiene un cofre Le acabo de quitar un cofre Le acabo de quitar un cofre, me he quedado bugueado y el cofre ha salido rodando Vale, vale, se están hundiendo, se está entrando aún ¿Quién repara a nuestro barco? Que hay que darse bugueado Que hay que reparar el barco, ¿no? Con ajena, no tengo más que engañar Voy... Vamos por la derecha, ¿eh? Eh, les estoy viendo un cofre aquí Que se lo... suba al nuestro A nuestro barco Espera... Diría que ha subido al nuestro, ¿eh? Uh... Tienen... Tienen... Tienen niveles, ¿eh? Vale, muerto ¿Está muerto? Eh... Gente... Si alguien puede venir a reparar, estaría bien Pues si, yo lo he dicho, que lo reparaba Luisa o... Ah, mira, este es el cofre, este es el cofre Yo le entendió que disparaba, no que reparaba Ah, vale, no, repara, repara Sí, sí, que sería un de nuestro, tío Voy, voy, voy Vale Ah, pero es un par de cofres, ya se ha quitado, ¿no? Sí Peor es porque lo bueno ya lo habrían vendido ¿Has visto que tengan algo más? Voy a aprovechar a ir a que quitas cosas A mierda, no puedo, estoy bien ¿Cómo va la reparación? ¿Está todo bien? Ahora mismo sí, nada más, chica Vale, estoy chicando Tío, ya... Parece que se me queda el personaje pillado en sitios donde no debería Vale Bueno, está atento por que estos pueden reaparecer por aquí Pues estos han vendido cuatro o seis cofres antes, ¿eh? Ya ¿Cómo lo sabes? Los cofres que han hecho son dos De cuatro o seis Entonces, aquí tengo un cofre, ¿dónde están? ¿Y el otro? Tú ya has vendido uno Pues voy a vender yo el otro No, hombre, porque si con el quieras te puedo llamar cuando quieras Pobrecito No hay nada, aquí eres ¡Soy yo! ¿Otra vez? ¿Me estás vacinando? ¿Otra vez? Vale Vale, vamos a subir para Pues dinerico, rico y gratis La mejor forma de diner ¡Eh! Allí hay otra cosa ¿Dónde? Sí Sí ¿Qué tienen aquí? Ah, sí, un otro cofre Un barril exclusivo para este No, no, no Dos cofres, dos cofres Dos cofres más Ah, voy para allá Pues aquí van cargados, ¿eh? Ya no voy Estos se van cargados Eh... No Voy a hacer otro van Valandro, pero no Ay, qué pena que no fueran más cargadillos Oye, ¿qué? Le hemos sacado cuatro cofres Está bastante bien Sí Ah, pero estos se hacen... Habrán hecho tres misiones Vendrían con diez, doce cofres tranquilamente Puede ser Porque si le hagan ya un rato en el output Y tuvieras que dar a estos cofres Yo creo que habían vendido por lo menos dos o tres Yo creo que amas, ¿eh? Pues... Uh, qué poco ha dado eso, joder Y agarró el cañón, ¿sabes? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? Un momentito te lo digo Vale Vale, pues... Sur... Vale, puedes bajar todas las velas ¿Ves la isla que tenemos al tour justo ahora? Sí Pues aquella Para bajar todas las velas Y ponerlas en la izquierda Estoy cogiendo sumerit Ya voy, pues voy Porque vamos a ver Así que ahí... Es que lo vamos a enseñar Pues voy a encontrar Que se le quitar un alcalde Al fin Ya voy Pues voy a rifar todas las manos ¿V Sauces con el alcalde? Pues voy a hacer una de las velas Hay que ir a trabajar Bueno... Para más de las velas Y el alcalde Pues convirtiéndase Que los que están están trabajando Bueno... No lo tengo ¿Vos? Vale, estamos yendo ahora a Canon Coff, ¿no? Sí Joder, qué lejos ha salido el chileno Mira, Tommy, lo ministro Quitar velas, quitar velas ¿Dónde es el metro? ¿Soltemos? Quitar, quitar velas, quitar Quitar todas, que me voy a chocar contra el mollo Vamos a hacer los cálculos de daño Mira, un cofre de náufrago aquí abandonado Es una mierda, pero bueno Aunque poco a poco todo suma Mira, no tenemos ni agua, ¿no? No tenemos ni agua, pues ya está Vamos a parar así siempre todo Contra el mollo Para llegar a la cueva bajo el pico Desamino este mapa Vale, igual falta En el relato pintado De un enemigo monstruoso Ya casi está Hasta los dibujitos Sí, yo es que en la alfa he jugado muchísimo Cinco pasos al noreste Mira, ¡jo! O menos mal que ha dicho de parando Qué rico huele ese Qué rico huele ese compre Vámonos Vámonos Y levantando el ancla Si no está levantando No, no, no hemos echado a la Ah, vale Pues para controlar el mollo Cógete, cógete tú Vente, vente, vente Vente No lo veo Es de mierda, pero Resuma Bueno, bueno, bueno Tengo prisa, ¿tá bien? Ya luego Solo jugaré por las mañanas No estaré con los jugadores No, no, no Hay un poquito Me sirven a hacer la foto Lo que es grande de la fe No, 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 no Pues tú fue al uno y al dos Porque el grupo Es de la primera de A ver No, no, no No, no, no 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 Siguiente, dice. Presente. Presente es al oeste. ¿Cómo le va mal, Tommy? Bueno, yo no sé, porque ahora estoy farmeando aquí. ¿Te has tirado a los suministros que hay ahí en el agua? Sí, sí, también me he tirado ahí y en el muelle este. Voy a bajar, gracias. Estaba hablando con Tommy. ¿Quién? Estoy preguntándote si te habías tirado a los suministros ahí. ¿Con quién te crees que estás hablando? Farmer, el chino farmer, le vamos a llamar. No soy chino. No soy chino. 70 plátanos, 100 balones y 119 balas. ¿Aquí no ha pasado nada? Y en ningún momento hemos tenido falta de material. Nunca.